Tiempo ya para los deportes. Se prepara un gran encuentro el domingo en el Reino de León con desplazamiento masivo de los aficionados del Deportivo de La Coruña. Precisamente tienen pasado en la entidad de Riazor varios jugadores del conjunto leonés como el caso de Bicho. También Kevin Presa ha sido protagonista con la entrega del premio del mejor jugador del pasado mes y Bicho ha analizado esa cita ante un Deportivo que viene en línea ascendente. Allí estuvo 14 temporadas el jugador de Sada. Analizaremos con la jugadora del Maipeles en BFL María 10 la actualidad del equipo de cara al partido del domingo. También éxitos de cantera en el baloncesto femenino con tres jugadoras presentes en el combinado autonómico de Castilla y León que ha logrado el título de campeonas de España en el torneo de selecciones autonómicas que se ha celebrado en Huelva. Sara Antúnez, Julia Alonso del Lions y Noa García del BFL. La Cultural busca plantar cara a un Deportivo de La Coruña en línea ascendente que además se juega al recortar diferencias con los equipos de arriba. Un partido especial para Bicho después de estar 14 temporadas en la entidad de Riazor en una semana en la que además Kevin Presa ha recibido el premio al jugador más destacado del pasado mes. Protagonismo doble en la cultural, premio del pasado mes para Kevin Presa y encuentro muy especial ante el Deport para Bicho después de 14 temporadas en la entidad de La Coruña. Un partido grande, esperemos que el campo esté lleno como el día del Barça B, ellos también sabemos que mueve mucha gente y así tengo entendido que va a venir mucha gente de Coruña. El cuadro de Riazor llega a León en línea ascendente y la Cultural no quiere recortar la diferencia contra una escuadra con más argumentos que su delantero más mediático Lucas Pérez. Está claro que ellos son equipazo por jugadores, Lucas lo que dices, todos lo conocemos. El otro día abrió la lata y eso seguramente que para él y para cualquier delantero te quita un peso encima. Y tenemos que estar muy pendientes de él, pero como de todos los jugadores. Intentaremos contrarrestar sus puntos fuertes e intentar llevar el partido a nuestro terreno que es tener el balón y yo creo que si conseguimos eso pues tendremos bastante ganado. El cuadro de Iona mete otra marcha más en la preparación de un partido que se prevé muy intenso el domingo en el Reino donde solo en una ocasión ha perdido la cultural en lo que va de temporada. Y gran cita con la alterofilia que hoy se ha presentado en el ayuntamiento. Será en el mes de septiembre el Campeonato del Mundo Junior. Allí estarán muchos alteros llamados a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Más de 600 atletas en competiciones y más de 100 países aquí en León. Tenemos la posibilidad de ver todos los atletas que en el 2028 se van a la Olimpiada de Los Ángeles. Y capítulo más amplio para el baloncesto femenino. En primer lugar apunte de cantera con el éxito de la selección de Castilla y León con tres jugadoras, dos del Lions y una del BFL presentes en el combinado que se ha alzado con el oro en la cita de Huelva. Julia Alonso y Sara Antúnez lucen con orgullo ante sus compañeras en The Lions en la medalla de campeonas de España con la selección de Castilla y León tras vencer en la final Andalucía. No te lo crees porque es muy fuerte eso de ganar un campeonato. Y después es lo mejor, te crees. Encima íbamos con muy buen equipo, muy buenas experiencias y nos lo pasamos genial. El mejor momento fue cuando la semifinal, que era lo más potente, todas estábamos súper nerviosas, pero al fin y al cabo todas podemos juntas. Es un orgullo como formador muy grande. Yo con ellas llevo, esta es la tercera temporada ya, he empezado con ellas casi, casi, casi cuando no sabían votar y entrar a hacer una canasta. Las ves en la televisión, compitiendo contra las mejores jugadoras del país en una competición que en cantera probablemente sea lo más parecido al deporte de élite y es muy satisfactorio. Pero detrás de este tipo de éxitos hay mucho trabajo y capacidad para compaginar más de tres días de entreno con los estudios y el sueño de llegar a la élite. Como entrenamos bastante tarde, siempre a las siete o así, pues me da tiempo siempre a estudiar todo. Lo que me gustaría es llegar a algo más con el baloncesto. Para el Lions infantil, en de nuevo en pocos meses, llegará el reto de colarse entre los cuatro mejores equipos de Castilla y León. Seguro que también nuestra invitada María Díez, jugadora del BFL, se acuerda de cuando empezaba con la ilusión de esas niñas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, supongo que esa ilusión de cantera y los éxitos que vienen con jugadoras de Lions, de BFL, eso quiere decir que tenéis ahí una buena jornada detrás para cuando tengan que coger el testigo. Hombre, sí, sí. Hay que ver solo la cantera que hay y aquí en León la verdad es que el baloncesto femenino ha dado un salto muy grande y ahora con este triunfo de las infantiles en el Campeonato de España, pues es que estamos muy orgullosas. Bueno, y mucho mérito tiene el Maipeles BFL con lo que está haciendo esta temporada y eso que a lo mejor queréis este fin de semana quitaros un poco la espinita de la derrota del pasado fin de semana en un partido que se complicó en Tenerife. Sí, bueno, el partido de Tenerife empezamos bien, sabíamos que iba a ser un partido muy intenso, ellas, cada partido que juegan ahora es como una final, entonces sabíamos que iba a ser difícil, que había que lucharlo y al final ellas, pues los partidos siempre se ganan o se pierden, pues llevaron ellas la cara buena de la medalla. Entonces, pues nada, sí, vamos ahora ya a olvidarnos un poco del partido de Tenerife y ya afrontando esta semana para el partido de Arsildo. Sí, porque estamos viendo a Arsildo Pontevedra, que es otro de los clásicos de la categoría, que además también está en la zona de arriba, está todo muy apretado. Sí, nosotras vamos 8-4 y ellas, no sé si van 9-4 o algo así, o 9-3 y nada, sí, tenemos también muchas ganas de jugar contra ellas. Yo desde que llevo jugando en Liga 2 he jugado todos los años contra ese equipo y la verdad es que es un partido muy especial. Estamos viendo partidos incluso a tanteos bajos, no sé si también un poco como consecuencia de que Rafa os pide mucho trabajo defensivo. Sí, a ver, para nosotras, nuestra seña, entre comillas, es la defensa, no somos un equipo muy muy físico. Es verdad que este año hemos tenido incorporaciones como Fatou, que es una jugadora de 1'93", que da una calidad física. Pero las demás, pues nos tenemos que ajustar, entonces hay que trabajar siempre desde atrás, desde la defensa y nada, mucho trabajo, sobre todo. A veces hay, como se suele decir, micropartidos, ¿no? O como ocurrió ahora en Tenerife, es decir, el partido con Arsildo, ¿cómo te lo imaginas? Porque a veces incluso llegar a una diferencia importante a mitad de partido no te garantiza por lo que vemos la victoria, ¿no? Exacto, veíamos este fin de semana que al primer cuarto una diferencia de puntos muy grande y ya vemos que nadie se puede confiar, que todo puede cambiar, que en un cuarto pueden cambiar mucho las cosas. El partido de este fin de semana, ¿cómo lo veo? Muy apretado, puede pasar muchas cosas. Yo espero que el partido sea uniforme hasta el final y en el final se decantará quién gana o quién pierde, pero sé que va a ser un partido difícil. Supongo que si ahora buscáramos la vista o pusiéramos la vista atrás, seguro que filmabais, ¿no? El lugar en el que se encuentra ahora el equipo en la clasificación y cómo está yendo la temporada, ¿no? Sí, sí, nosotras a principio de temporada soñábamos siempre con estar en esos puestos de ascenso, pero siendo realistas, somos un equipo pequeño, queríamos estar, pues intentar quedar un poquito mejor que el año pasado, pero nunca nos esperábamos estar como estábamos ahora mismo. Entonces, sí, sí, vamos, ya te digo yo que a principio de la temporada lo firmábamos. Bueno, y esa mezcla que hay entre la veteranía y la juventud, bueno, hablabas de las jugadoras como Cesarina, como Floppy, que vienen de fuera, pero qué importantes son las jugadoras que venís de abajo, de cantero, que prácticamente sois un poco la identidad leonesa de este equipo, ¿no? Sí, bueno, a ver, veteranía, poca, porque eso, la más mayor tiene 25 años, al final, si ves los otros equipos, ves jugadores de 30, 35, entonces, pues bueno, sí, un poco, pues, que llevamos jugando, por decirlo así, toda la vida juntas, aunque sea en contra, llevamos jugando siempre juntas, y se nota mucho, y hombre, que haya una seña de leonesas ahí en el equipo, pues está muy bien. Bueno, y también a cruzar los dedos, porque esta temporada, afortunadamente, no está habiendo problemas, como pasaba en la anterior, con la lesión de Laura, con la tuya, varias jugadoras que tuvisteis que estar paradas durante un tiempo. Sí, afortunadamente, por ahora, tocamos madera, todo va bien, vamos recuperando jugadoras, también como Jennifer Gigando, que se lesionó hace un par de temporadas, y la estamos recuperando ya, así que, por ahora, todo va bien. Bueno, María, pues muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte en esa cita, a las 12 de la mañana, el domingo, en San Esteban, ante Arsil. Muchas gracias a ti. Tenemos pendientes, por supuesto, de este partido y del resto de la actualidad, mañana, desde las 2, como siempre, más de Porta, aquí en la 8. Feliz noche, amigos, adiós.